El mes de abril fue trágico para el presidente Manuel Estrada Cabrera. No solamente fue derrocado en abril de 1920, sino que sufrió dos atentados contra su persona, de los cuales se salvó el recosilte en abril de 1907 y en abril de 1908. En esos años, la ciudad de Guatemala era muy pequeña y ocupaba únicamente lo que ahora es conocido como el centro histórico de la ciudad. En ese lugar está la iglesia de la Arca de Inicción, la cual, después de la expulsión de las órdenes monásticas en 1829 y luego en 1871, fue convertida en parroquia y su convento expropiado y utilizado para la escuela politécnica. En ese entonces, la escuela politécnica era una institución de educación media, en donde los jóvenes de la élite de la sociedad guatemalteca estudiaban ingeniería, agricultura y el arte de la guerra. Pero luego del atentado contra el presidente en abril de 1907, la situación en Guatemala era muy intensa y se vivía un régimen de terror. Los caletes dispusieron aprovechar que la posesión de Santo Domingo había dispuesto a modificar su recorrido para pasar frente a la residencia presidencial para, valiéndose de cabriotes de penitentes, ingresar al recinto y secuestrar al presidente. Sin embargo, el plan fue abortado cuando el cadete Roderico Anzoto Valencia los delató ante la policía y los principales concurrados fueron enviados a prisión. En venganza por lo ocurrido con sus compañeros, el cadete Víctor Manuel Vega decidió actuar por su cuenta y el 20 de abril de 1908, durante la presentación oficial del nuevo embajador estadounidense William Henkel en el Palacio del Ejecutivo, aprovechando que los cadetes estaban dando la guardia de honor para ese acto protocolario, disparó a quemarropa contra Estrada Cabrera. Cupo la casualidad, que en ese momento el viento agitó el pabellón nacional y la bala se enredó en la tela, saliendo el presidente ileso del atentado. Pero su guardia personal reaccionó con toda violencia, atacó a los cadetes creyendo que se trataba de un alzamiento y luego de asesinar a Vega y a Mario de sus compañeros, apresaron a los directores de la compañía. Estrada Cabrera, ciego de ira, ordenó que la escuela fuera derribada hasta sus cimientos y la clausuró durante varios años.